A esta hora les invitamos a unirse a nosotros porque el 4 conecta y preparamos diversas informaciones para que a las 6 de la tarde nos acompañen en nuestra emisión estelar de Central de Noticias. Les cuento que la Dirección Nacional de Control de Drogas y la Dirección de Aduanas desarticularon una red de narcotráfico dedicada a comprar pero también traer grandes cantidades de marihuana al país desde Estados Unidos para luego distribuirlas en zonas exclusivas del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo. Les daremos todos los detalles de la implicación que trajo consigo esta gran acción por parte de la DNCD a las 6 en nuestra emisión estelar de Central de Noticias. Recuerde que en una hora nos encontramos con un nuevo adelanto de lo que preparamos para ustedes porque sin dudas el 4 conecta. Feliz resto del día.